Bueno, a ver cuál, qué buena sos, sacate una careta, a ver qué te toca. Vos que sos cantante, ¿qué te tocó? A ver. ¡Uh! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cómo! ¡Ay, qué linda! Divina. 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 ¿Qué te animás a cantarte algo? ¿Qué algo? A ver, dígame, ¿qué temas? ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Qué cantabas? ¿Cómo es? ¿Eh? La trompeta. La trompeta, ¿no? Resistiré, no tengo voz. ¿Resistiré? ¿Cantar? Sí. ¿Cantar? Sí. Resistiré para seguir viviendo. Decime la letra. Estelita Raval, claro que sí, bienvenida. Muy bien, es muy talentosa. Gracias Estela, que nos te bendiga. perfecto ahí yo quiero que hagas esta yo ya quiero que hagas esta pero joder que leche que tiene joder fíjate como es casa la María que sos tan precioso bien aquí estoy preparando unas tortillas porque yo soy una famosa una famosa tortillera las tortillas fantásticas hay una receta especial para las tortillas si tienes que tienes que freír las papas aparte no puedes obviamente tienes que dejar freír las papas joder y pones el agua bien bien caliente el aceite y luego no puedo mucho tengo la voz un poco pachucha cuida tu voz un poco pachucha o cachucha joder pero bueno queremos mandarle quiero mandarle un beso muy grande no quiero mandar un beso muy grande a Pepito que todos dicen que estamos peleados y creo que tenemos que mandarle mucha luz porque está pasando un momento un poco difícil ¿sí? vale vale muy bien hermosa gracias 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 gracias